y ahora ha llegado el momento de construir el cuerpo la verdad es que tenemos un trabajo por delante bastante intenso porque tenemos que conseguir hacer el cuerpo ver los flecos para decolarlo los círculos que van dentro pero no os entretengo mal así que vamos a pasar al material que necesitamos y ahora que ya hemos visto el material vamos a centrarnos en la primera parte que sería hacer los tubos de plástico con las bolsas de plástico recordad que se van haciendo tramos de metro y medio entre un manipulador y otro aquí explicamos solamente cómo construir uno pero dependiendo del número de manipuladores tendré que construir más así que vamos a ver cómo construimos esos tubos de plástico los tubos de plástico los tubos de plástico con las bolsas de plástico Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora para finalizar el cuerpo del dragón solamente nos falta introducir dentro esos círculos que vamos a hacer con pasacables o también lo podéis hacer con alambre, os aconsejo realmente el pasacables, vamos a poner esos círculos dentro para que el tubo de plástico tenga esa forma redondeada y dé la impresión tanto a la vista como cuando lo manejemos de que es un cuerpo del dragón y no que queda fofo. Sí que es verdad que tiene un poco de complejidad a la hora de colocarlos pero ya veréis una vez termine el tutorial como realmente es sencillo. Así que vamos, manos a la obra. ¡Gracias! 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 Bien y después ya de todo el proceso aquí tenemos lo que sería el cuerpo del dragón, bueno un tramo del cuerpo del dragón. Como veis tiene los flecos y también tiene ese volumen que nos da el techo de poner dentro esos círculos de plástico, solamente queda hacer un tramo más, ¿de acuerdo? y pues ya tenemos casi nuestro dragón de tres manipuladores terminado, a cada uno de los extremos debería ir ese soporte del manipulador y a partir de ahí pues ya podemos hacer que el dragón baile, 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 así que bailando, bailando, vamos para otro tutorial, os espero. Gracias.